Hola a todos y todas, hoy les traigo un nuevo cuento, este cuento se llama Una Rosa para Emily, de gran escritor William Fulner Es un escritor esoniense que nace en 1897 y muere en 1962 Él es muy importante en la literatura, incluso dando un novel en el año 1949 Y libros de él, por ejemplo, es El billorio y El ruido y la furia, que es un libro clásico Bueno, vamos a hablar de este cuento, porque aparte de novelas escribe cuentos y Una Rosa para Emily es un cuento Este cuento en sí es un poco confuso de narrar, un poco difícil, no porque el cuento sea difícil de leer Sino porque está escrito de una manera que no es lineal, sino que va a saltar tiempos Es decir, comienza con la muerte de Emily, apenas comienza y ya sabes que Emily murió Y luego va a retroceder a la mitad de su vida, cuando tenía 30 años, incluso a veces se va antes A veces te menciono cuando el papá estaba vivo, cuando el papá no estaba vivo, cuando ella no tenía novio, cuando no tenía novio Entonces la historia va a ocurrir así, no es un tiempo lineal, sino que va a saltar distintos tiempos Además el narrador es un narrador testigo, es alguien que se entiende que es alguien que está en la población De un lugar donde vive Emily, que es quien te va a contar la historia Y aparte muchas veces este narrador va a hablar en plural Y entonces se entiende que ese narrador representa a un narrador testigo plural Que es como hablar a todos los vecinos del pueblo, todos los que vieron la historia Entonces esa es la manera que te va a contar Desde el punto de vista de alguien que vio a Emily y de alguien de ese pueblo de Emily El pueblo de Emily es un pueblo ficticio que ocurrió en Estados Unidos Se llama el pueblo de Jefferson Y es un pueblo ficticio y además nos vamos a ubicar en la guerra civil Donde los sureños se perdieron Y bueno, vamos a hablar ahora de la historia La historia como les comenté es un poco difícil de narrar Porque los hechos están totalmente desordenados Pero voy a tratar de hacerlo lineal Principalmente te habla de Emily Comienza diciendo que Emily murió Pero que cuando ella muere todos los pobladores Y toda la gente del pueblo, tanto mujeres como hombres Quieren entrar a esa casa Porque hace más de 10 años que nadie entraba Salvo el criado de ella Que se llama Tobe Que es un señor mayor Que es de raza negra Y en esa época Por lo que leo del libro Se nota que todavía hay un racismo enorme Que veían todavía la gente de raza negra como inferior Eran criados Y bueno Y entonces Toda la gente estaba Decía Quería entrar a ver esta casa Qué misterios ocurrido Porque ella nunca salía de ahí Además Notamos que también esta casa Siempre se quejaron por un mal olor Siempre teniendo pestilencia Tanto así Que Bueno, le mandaban cartas notariales Para que A Emily Para que Limpiara su casa O ver lo que pasaba Pero ella no hacía caso Entonces los pobladores una vez sentaban Y le echaban cal Al jardín Para que volviera un poco Un poco mejor También nos enteramos de que Emily no pagaba impuestos Porque Cuando era más joven El padre Hizo un trato con el alcalde Entonces el alcalde se inventó De que El padre había hecho una contribución enorme al pueblo Y que por eso Emily no tenía por qué pagar impuestos Pero cuando ese alcalde Muere Que se llamaba el coronel Sartoris Cuando él muere Ya los nuevos alcaldes Van a querer cobrar los impuestos Porque es normal que Todos incaparan impuestos Pero Emily primero dice Yo no voy a ningún juzgado Porque yo no salgo de mi casa Entonces van a la casa a ella Y dice Por favor retírense Porque mi papá hizo un trato Pueden hablar con el coronel Ella ni siquiera sabe que el coronel está muerto Y pregúntenme Yo no tengo Yo nunca he pagado impuestos Ni nunca voy a pagar Porque a mí me exoneraron de por vida Y bueno Y a lo largo de la historia Los alcaldes Van a seguir mandando esas cartas A ella Para que ella pague Pero ella no las hace caso Solo una vez Le digo él diciendo que no va a pagar Porque hizo ese trato con el coronel Luego algo importante Vemos que el padre de Emily Era un padre muy autoritario Y no dejaba que ella tenga novio No le gustaban los novios que ella tuviera Ella para tener su novio Demoró hasta más de 30 años Y luego se enamora de un chico De un hombre Que trabaja como albañil En el pueblo Se enamora de él Estoy viendo el personaje Porque los nombres son un poco extraños A ver Se llama Homer Barrón Y bueno Se enamora de él Y todo el mundo dice Ya por fin Ahora esta chica se va a casar Ya era hora Pero luego dicen Pero no creo Porque este Homer Barrón Es extraño No le gusta casarse Incluso te da a entender Que es Que es gay O por lo menos bisexual Porque le gusta a ambos Y dice No creo que se casen Pero le propuso un matrimonio Pasó un tiempo Luego desaparece Se va este hombre Homer Barrón Y la gente dice Ya ves no se casó Y luego dice Que vuelve Entra a la casa de ella No se sabe si es para despedirse o qué La cosa es que nunca más lo ven Y bueno Ella nunca se dio a casar Siempre fue soltera La gente también preocupada Por salud de ella Llaman a sus primos Sus primos Llaman a su casa Pero no se llegan bien Y luego se van Pero eso prácticamente Esta es la historia De También vemos que el pueblo Era muy metiche Porque también las primas llegan Porque el pueblo Les había dicho Que en una época Cuando ella convivía Con Homer Ellos no se casaban En esa época No puedes convivir Si no te casas Y por eso las primas También fueron ahí Luego también Mencionan Que Emily Probablemente Este es loca Porque dicen que había Que había una anciana Familiar de ella Que tenía demencia Demencia Entonces Esa tía abuela de ella Entonces piensan que Emily También está loca Y que toda esa familia Nunca estaba bien Bueno Finalmente También sabemos un episodio Que el papá muere Como digo Está todo desordenado En la historia Y cuando muere Los doctores Por decir que quieren Sacarlo de la casa Ella dice que no Y demoran tres días Para poder por fin Sacarlo de la casa Se entiende que ella Quería caerse con el cadáver Entonces Durante mucho tiempo Ya cuando ella Es muy mayor Muere a los 74 años de edad Ella ya ni sale Y el único Que siempre va a estar En la casa Es ese Es Tobe Que es ese criado De raza negra Pero vemos Que te mencionas Que Tobe No habla con nadie No habla con Ni los pobladores Ni siquiera habla Con Emily Muere casi callado Sin hablar Bueno Y finalmente Ya muere Emily Cuando muere Ya todos Entran a la casa La casa Si de afuera El olor era muy fuerte Adentro mucho peor Es un olor muy Muy fuerte Muy apestoso Y ven que viene De un cuarto Van a ese cuarto Lo abren Y ven que está Homer Barrón Está ahí echado Pero ya cadáver Le ha pasado muchísimo tiempo Y Y lo encuentran El cadáver Y acaba ¿Qué se puede entender? Bueno Como mencioné Homer Barrón Estudió a casar con ella Al final dijo que no Y se fue Y luego lo vieron regresar Pero nunca más Lo vieron salir Algunos pensaban Que simplemente Llego para despedirse Y se fue Pero no Ella parece que Lo había retenido ahí Y parece que pasaba Las noches con él Durmiendo Otra idea Que también tengo Es que En una parte Ella va a la tienda A la farmacia Perdón A comprar Lo que es Arsénico O veneno Para ratas Y se lo venden Y la gente Como todos hablan Dicen Ah seguro Ella se va a suicidar Pero puedo entender Que también Se lo había podido dar A Hombre Barrón Que habrá llegado Para despedirse Y se lo habrá dado Y por eso murió También se puede entender Porque cuando Vieron el esqueleto Y la resacaron Vieron que había pelo de ella Incluso pelo de ella De vieja Porque era carnoso Y la cama Entonces se entiende Que ella dormía Con su esposo Muerto Lo que hacía entender Que si Tenía esa demencia Esa demencia Que todos hablaban Bueno y por último Mencionar el título El título se llama Una rosa para Emily Pero en ninguna parte Hay una rosa como tal No podemos entender Que es una simbología Puede haber muchas interpretaciones Se puede entender también Como una simbología De la vida y la muerte La rosa significa Ambas cosas Vida y muerte Y a su alrededor Hubo mucha muerte Incluso Como mencioné Se cree Que Emilia Fue la que mató A su prometido Entonces le causó la muerte Porque las rosas También tienen espinas Son hermosas Son bonitas Son intocables También Ella al final Nunca se dio a cazar Y generó la muerte De alguien Y aparte Era una persona Como con espinas Porque nadie Al pueblo Se le podía acercar A casa No dejaba que nadie entara Entonces podemos ver También También esto Y también bueno Algo que también Llamó la atención Como mencioné Es el narrador A veces habla en primera persona A veces habla como si fuera Un grupo de personas Pero siempre representando Al pueblo Entonces La visión que tiene El narrador No es una visión Total No es un omnisciente Que sabe todo Sino va a saber Lo que el pueblo sabe Lo que el pueblo te está contando Entonces Vamos descubriendo poco a poco Con los datos Que te va dando El narrador Es decir Recién nos enteramos Como de la casa por dentro Siempre vemos la casa por fuera Y bueno Estos son los datos Que puedo dar Si tienen alguna pregunta Les puedo contestar Con mucho gusto Si no se ha entendido bien O tienen alguna duda Si tienen alguna recomendación De tu cuenta también Si les gustó Denle like Suscríbanse Muchas gracias Gracias